Gente, estamos volviendo a Córdoba y pasamos por el pueblo de Oliva, en Río Tercero, miren lo que tengo acá atrás, miren lo que está allá, bueno, ahora voy a hacer unas tabamitas más o menos de los distintos aviones y les voy a ir mostrando. Gracias por ver el video. 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 Vamos gente, estamos llegando. Acá está la bestia. Llegamos. Llegamos.